Desde esta mañana comenzó a cobrarse el Marchamo 2017, más de 1.400.000 propietarios de vehículos a nivel nacional tendrán que cancelar el derecho de circulación. Aunque se comenzó a cobrar desde el 1 de noviembre, ahora esto por ley, la mayoría de propietarios cancela en diciembre, aprovechando el dinero del aguinaldo. Frecuentemente a mediados del periodo, normalmente cuando ya han pasado varias semanas y que ya el cobro está en firme y hay plazo suficiente para tener el dinero. ¿Por qué lo paga ahí? ¿Esperando un poco el aguinaldo también? Sí, normalmente esperando el aguinaldo y en especial no dejar las cosas para el final, ¿verdad? Entonces trato de hacerlo como con tiempo. En algún momento me ha agarrado tarde para pagarlo porque no me alcanzó el dinero ese mes, pero sí me gusta andar más adelante que atrás siempre. Y mi papá me dijo, hijo nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, entonces yo más o menos de esa manera pienso. ¿También espera el aguinaldo, no? Por supuesto, el aguinaldo para pagar el marchamo, ¿verdad? No, no, cada y siempre en el segundo mes, lo que es diciembre ya, ¿verdad? Esperando uno lo que es el aguinaldo y esas cosas, ¿verdad? Entonces con eso es lo que uno trata de pagarlo, ¿verdad? Lo curioso es que a pesar de existir muchas formas para consultar cuánto se debe de pagar de derecho de circulación, buena parte no lo hace y prefiere llegar hasta las ventanillas. Este año todavía no lo he pagado, no sé, no sé cuánto me va a venir porque tengo un carro que compré muy barato que tengo que pagar, marchamos ya. Hay que aprovecharlo en eso, ¿verdad? ¿Ya consultó cuánto le toca este año? La verdad no he consultado, no tengo la más mínima idea. Las autoridades se recomiendan pagarlo dentro de las fechas establecidas para evitar multas. Este año se tienen dos meses para pagar el derecho de circulación.